Hola hermanos, aquí estamos otra vez compartiendo con ustedes el Evangelio del Día en este sábado 10 de agosto. El Evangelio para este día es el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 24 al 26. Soy el padre Luis Amauris Díaz. En verdad, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí queda él, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. El servicio es un don maravilloso que destaca al ser humano, sobre todo al cristiano. Nos perfeccionamos en el servicio, adquirimos experiencia, nos llenamos de Dios, nos llenamos de su humildad, de su amor. A través de servir, podemos aprender a ser felices. Y a esto nos invita el Señor a que cada uno de nosotros ponga en práctica los dones que Él nos ha regalado por medio del servicio. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Servir es morir a uno mismo para dar fruto en los demás. Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí. Y esto es un regalo hermoso de Dios para que comprendamos que cuando entregamos la vida, podemos también recibir una vida nueva. Y el Señor está llamando a muchos jóvenes hoy en día para que entren al servicio. La miez es mucha y los obreros son pocos, nos dice el Señor en el Evangelio. Hoy a ti joven que estás mirando este video, el Señor te está invitando también a que venga a formar parte, a ti hermano, hermana. A formar parte del reino de Dios. A formar parte de su iglesia. A entrar en esta iglesia en salida que nos dice el Papa Francisco. A ir y buscar las ovejas perdidas. A venir a servir en la viña del Señor. Entregando nuestra vida es como podemos recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso no tenga miedo al servir. Ábrete al servicio. Ven, toma la palabra y anuncia la palabra con gallardía y con valentía. Hermano, hermana, si te ha gustado este video, al escuchar este evangelio, dale me gusta en Facebook y en YouTube. Que el Señor te bendiga.